La Fiesta La Fiesta La Fiesta ¿Cuál es su apellido? Mi apellido es Zabalda Zabalda, pues a usted le toca el ala Ajá ¿Y el suyo? Pues Cerezo Ah, su apellido es Cerezo, pues a usted le toca el pespueso ¿Y el suyo? El suyo es Zapata Ah, su apellido es Zapata Pues a usted le toca la pata ¿Y el suyo, chiquitín? Calleja, hombre Ajá, el suyo es Calleja Pues a usted le toca las muellejas ¿Y el suyo, rubio? El pibio es Pinzón Ajá, Pinzón Pues a usted le toca el corazón Ajá, ajá, ajá ¿Cómo le gusta eso, eh? Ajá, adiós Oiga Usted que está sentadito ya Sí, usted de los rostitos bajó la nariz Ajá, usted mismo Sí Venga acá, usted ¿Qué le pasa? Está calladito, no dice nada ¿Qué? ¿Usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer Pero lo que pasa es Que mi apellido es Angulo Pero a mí no me gusta el depocho Pero miren las cosas que pasan en la vida Uno se llama Zabala Y le toca el alma El otro se llama Cerezo Y le toca el percueso El otro se llama Zapata Y le toca la papa El otro es Calleja Y le toca la mollera El otro es Pinzón Y le toca el corazón Pero es que el renoja Y este tipo Se llama Angulo ¿Quién dice que no le gusta el pollo? Pero usted ha visto que coge nada Que porque se llama Angulo Que no le gusta el pollo Pero ¿Qué tiene que ver eso, mi hijo? Angulo Oye, ¿Qué tiene que ver? No es nada Oye